Amigo, pusieron nuevas pinturas en el Minecraft Pero, a ver, déjenme les explico Después de casi 12 años de espera Minecraft se decidió a poner nuevos cuadros Estos por ahora solo están disponibles en Minecraft Bedrock Pero después van a poder venir a Java, no se preocupen Ahora te los voy a mostrar todos chiquilín Antes que nada Las imágenes de los cuadros y la idea de este short están en el canal de Minecraft Por favor, anda a verlo El primero es este El segundo este El tercero este El cuarto este Y por último, para mí el mejor, este ¿Y? ¿Vos qué decís? ¿Te gustan los nuevos cuadros? ¡Chichichi! ¡Banca!